Gracias por ver el video 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 Vamos primero por tu pseudónimo Ren Ren 1 ¿Por qué? Bueno, Ren partió cuando estaba En mi época de liceo En esa época En las mañanas cuando me levantaba Para ir a liceo Ponía la televisión y venía videos musicales Y dentro de los videos Que más me marcó en esa época Era un video de la banda Red Chagin de Machin Que se llama El tema Renegade of Punk Y en ese video Bueno, muestran A una serie de Activistas y artistas Bueno, dentro de los que destacan Martin Luther King Malcom X Malcom X Gandhi y un montón más De los cuales De cierta forma Admiro Y bueno, algunos raperos Importantes igual Y en ese tema Retratan a un sujeto La silueta De un sujeto Con un puño en alto Con una lata spray roja Dibujan esta silueta Y en el pecho Le escriben Renegade Y me marcó mucho Esa imagen Me pareció súper potente Y bueno Empecé a considerar pintar Renegade Pero en primer lugar Es una palabra gringa En esa época Era bastante como Crítico Hacia el Imperialismo yanqui Así que no quería que fuera en inglés Y si firmaba Renegade Bueno, tenía el problema De que Renegade Había un programa Que se llamaba Una serie Que protagonizaba Lorenzo Lama Que era un Sí, Lorenzo Lama Un caso de recompensa Que andaba en moto Sí Entonces A las personas Que alcanzamos a ver Esa serie Como que Se hace difícil No asociar Ese seudónimo A ese personaje Entonces Como que tampoco Me ha resultado Y aparte que era muy largo Porque cuando tú pintas En la calle La idea es Pintar algo breve Para poder arrancar Porque el graffiti O sea, yo soy grafitero de origen El graffiti Es ilegal Entonces Tiene que hacerlo muy rápido Y arrancar Entonces Bueno Ahí me enteré Que tenía que ser Una sigla corta Entonces Lo abrevié a Ren Pero Bueno Igual Tiene otra connotación Lo que pasa es que Yo estudié Tres años derecho Y en esa época No me daba el tiempo Para pintar Estaba Encerrado Leyendo y estudiando Entonces Decidí O sea Seguía Leyendo principalmente Sobre graffiti Compraba revistas En este cuestionamiento Mientras alguien Pero que En realidad Él fue un niño De 12 años Que conspiraron Contra él Y lo mataron Entonces No duró Nada en el En el poder Y borraron Todo registro De él Lo paradójico Es que Bueno Borran todo Ren Pero cuando Encuentran Su tumba Porque Lo sepultaron De forma Secreta Sus seguidores Entonces Lo entierran Y cuando Redescubren Este faraón Que nadie Conocía Que Debido a que Estaba tan escondido Se había preservado Súper bien Descubren El nombre De Tutankamón Y al final Después de intentar Hacerlo desaparecer Y que Como se borrara Ahora pasó a ser Uno de los faraones Más importantes O más reconocidos De la historia Entonces La importancia Del nombre Creo que Bueno Logra dejarnos Esa enseñanza Esta anécdota Que al final Se vuelve Importante Y representa Un poco Lo que es Mi pseudónimo Igual Claro Oye ¿Por qué El grafitti Y el muralismo? Bueno Cuando era chico De pequeño Siempre como tuve Cercanía con el arte Pero no Tan tradicional Sino que Por ejemplo En mi casa Siempre hubieron Materiales para pintar Y mi hermana Era muy buena Dibujante Entonces eso hizo Que siempre tuviera Como cierta cercanía Con el arte Pero Yo al ser un chico De población Uno se influye Con lo que ve Tu entorno Y yo empecé A ver que habían Ciertos rayados Principalmente Panderetas Y eso me empezó A llamar la atención Pues ¿Quién era el que Hacía eso Y por qué lo hacía? Y uno un poco Intentando imitar Un poco Esa actitud Y ese Ese tipo De letra Es que Tomo Un plumón Permanente Del Baúl De materiales De mi mamá Y rayo Una micro Y yo creo que ahí fue Como mi primera aproximación Al rayado O al grafitti Y Y creo que El hecho de La adrenalina Que sentí en ese momento El miedo De que me descubrieran El sentir el olor Del alcohol Del plumón Yo sentía que Todos me estaban Sabían lo que estaba haciendo Creo que Esa sensación No se olvida Y al final Igual como que Uno queda con ese gusto De querer Volver a experimentarlo Acá El tema de las preguntas Como que Vamos subiendo O sea Vamos a avanzar Vamos a pasar de una a otra Podemos volver Retroceder Etcétera Entonces Acá Lo importante es que Más que una entrevista Siempre digo que Es una conversación Entre amigos Al aire libre ¿Ya? Así que Eso también Nos ha hecho toda una libertad Para que Sea todo mucho más cómodo Y todo mucho más simple Este tema Sobre estar dibujando Ejemplo Yo como dibujante Yo me siento cómodo Hasta Hasta cierta escala Un metro Máximo Es porque uno Se acostumbra A tener Un Una escala Entre comillas Mental Y saber No sé Ya Entre una hoja De un cuaderno O la mitad Hasta un bloc Hasta medio pliego Hasta un pliego Ya Y listo Ya está ahí nomás Porque después Más allá Se me va a complicar El tema de la escala ¿Cómo tú manejas Muchísimo De tu trabajo Que se vea Hermosísimo En una superficie Tan grande? Buena pregunta Yo creo que Bueno Una vez alguien me comentó Que yo tenía Inteligencia espacial Creo que Es algo como que Se fue desarrollando Sin Sin mucho Análisis Y sin mucho Estudiarlo tampoco Yo Bueno Me encanta pintar Me gustaba pintar Y creo que Solo yo me iba Exigiendo más Exigiendo más Que fuera más grande Y en realidad Como que nunca He sido muy estricto En el tema De proporciones Como que Me gusta el dibujo De mano alzada Y en el muro Igual No sé si se nota O soy solo yo Pero A veces dibujo Desproporcionado En el muro Pero creo que Esa es la idea O sea Es como Cuando tú estás Dibujando Es tu dibujo Creo que Si queremos hacer Como una reproducción Exacta de algo Bueno Para eso Mejor le tomamos Una foto Entonces Fue como Caso intuitivo El hecho De ir pintando Cada vez más grande Y igual A veces me sorprendo Como de lo que hago Porque Como que No tomo Mucha conciencia De De los tamaños Hasta que ya terminé Y después digo Oye En realidad Era grande El muro Como que Me gustan Los desafíos Y a veces Como que No siento Tanto miedo De enfrentarme Como a A grandes formatos Porque No sé Sobre todo Por ejemplo Cuando pinté El mural El mural De Horizon En Talcahuano Ese muro Tenía 12 metros De alto Y De ancho Era más de una cuadra Entonces Y ahí No sé Trabajé Diagonales Que quedaron Relativamente Bien hechas Y Era todo a mano alzada Entonces Como que En realidad Tomo puntos de referencia Y con eso me guío Pero me gusta eso Que el dibujo Sea a mano alzada Como que Tampoco Soy de Mucha cuadrícula Y cuando Bueno Tengo que hacer Como un retrato De algo A veces He tomado Como cuadrícula Pero solamente Marco como Ciertos puntos Importantes Y en eso Igual como Siento que soy Un poco flojo Porque No me gusta Eso como de Cuadricular O ahora También se ocupa Mucho Algo que se llama Como el Doodle grip Que es como Una cuadrilla Libre Que se hacen Garabatos en el muro Y después Con el celular O algún programa Se hace transparencia Y después Sobre esas rayas Tú vas trazando Tu dibujo final Pero encuentro Que es muy aparatoso A mí me gusta Como dibujar O sea Trazar la figura Que va a quedar Nomás Ahorrarme un poco De trabajo Y si veo Que está desproporcionado Claro Ir proporcionándolo Pero tampoco Soy como tan Meticuloso De que Exactamente Creo que Mi trabajo Mi obra Se reconoce más Como por el colorido Y por la textura Más que por Porque sea como Un trabajo Full realista De hecho Como que No me gusta mucho El realismo O lo evito En mi caso Claro Hace un par de años Acá En Penco Se realizó El mural Willow De los hermanos Maturana He visto Su trabajo Cerca de La universidad De Concepción En En esto En En la diagonal En Hay como Un mural Bueno Había Había un mural Porque después Lo pintaron Como con Unas Propagandas Políticas Un estupido Y Y Y Y Eh Eh Hubieses Querido Hacer un Proyecto Así Si te Si te Si te Hubiesen Llamado Si te Lo hubiesen Expresido Eh Aprovechando Que también Eres de la Comuna Eh Yo soy Partidario Eh Con el cariño Y el respeto Que se me merecen Maturana Francisco Maturana Y Piero Eh Que Lo de la Comuna Se mantenga en la Comuna Cuando hay Un talento Original Y Verdadero Eh Tuvieses Gustavo Poder Realizar Un proyecto Así Eh Bueno En primer lugar Debo decir Que soy Fan De Ambos Artistas De Piero Y De Francisco Eh Me encanta Lo que están Haciendo Y Y La 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 Diferenciación Tan Grandes Estilos Que Tienen Eso En primer lugar En segundo lugar Por lo que pinto Mi forma de pintar Y también mi forma De entender El arte En la calle Creo que Tal vez Un proyecto así Lo hubiera abordado De otra manera No hubiera sido Tan literal En la representación De De las figuras Eh Creo que Uno Puede Eh Homenajear El El Plato Willow Tal vez De De otra Forma Siendo Utilizado Y Y No Siendo Como Un Objeto En el Aire Creo Que Es Hermoso Es Mural Creo Que Funciona Súper Bien Pero Si Si fuera yo El que Propusiera Algo Hubiera Hecho Eh Probablemente Algo De otra Forma Yo O sea Yo creo que Esa obra Excelente Como está Funcionó Súper Bien Pero Pero O sea Si hubiera sido Una propuesta Mía Probablemente Hubiera sido Otro El resultado Muy distinto Mira Acá Están Escribiendo Eh Bueno De Tendero Del Arte Que La Creadora Que se puede Llamar O Directora De esta Escuela De Arte Concepción Que se llama Carolina Rosas Escribe Acá Mira Tengo un libro Que te puede Interesar Podría Echarle un vistazo Se llama Muros Somos De muralistas Mexicanos Ella Se llama Carolina Rosas Después Después Yo te puedo Dar el contacto Para que Se puedan Contactarnos Cierto Inclusive Ella tiene Una sala De exposición En Concepción Y se podría Hacer una muestra Con tu Con tu misma Obra Fotografía Y Exponerla De un lugar Muy Pero Muy bueno Pero Yo te voy a Dar el contacto Después Y También Escriben Álvaro Lepillán 15 Soy profe De arte Y Muestro Como ejemplo Algunas De las clases O sea En algunas clases Algunos grafitis De Ren Saludos De Arauco Mira acá Espectacular Y R Y punto Chile Que cuente Su experiencia Con el arte Y las comunidades Cómo ha sido Esa pega Y lo que Lo conecta En colaborar Con las comunidades Más vulnerables La gente Está opinando Muchísimo Está muy Pero muy Interesada En tu trabajo En la cual Me sumo Y vuelvo a decir Un invitado De lujo Con nosotros Este día Viernes 11 de agosto De 2023 Mi estimado A responder las preguntas Que te hicieron Una Bueno Te voy a Te puedo colocar En contacto Con Carmina Rosa Por el tema Del libro Para el secretario De intereses De moralistas mexicanos La otra Sobre Que Muestran Tu trabajo En En ciertas En Universidades En Arauco Sobre tu proceso Y la otra Que se puede Contar Tu trabajo Con las comunidades Y Con los sectores Más vulnerables Bueno En primer lugar Agradecer Bueno El ofrecimiento Del libro A Carolina También agradecer El que ocupe Obras mías De forma didáctica Un accidente Bueno Siempre he estado Abierto A visitar Escuelas Colegios Bueno De forma gratuita Y si hay Algún taller O algo Ver la forma De financiarlo Así que Igual Siempre abierto A cualquier invitación Creo que Una buena forma Depositar La semilla Del arte En los niños Más Más de algo Que Hoy en día Se estudia Dentro del currículo Escolar Y que era algo Impensado O sea Cuando yo estudiaba Jamás no hubieran pasado Una clase de graffiti Era algo Casi prohibido Y con respecto Al tema De las comunidades He tenido la suerte Bueno Ya hace Rato Ya no lo hago De participar De varios proyectos Bueno Hubieron Escuelas De verano En el Polvorín En Lota Que se me invitó Que igual ahí Me pasaron Como varias experiencias Súper especiales Porque veía Como otros Tíos Que dictaban Otros talleres A los niños Probablemente No le prestaban Tanta atención No se sentían Tan involucrados Ni identificados Con lo que Ellos le estaban Intentando compartir Pero cuando llegué Yo Yo era el tío graffiti Y toda la siga mía Fue una experiencia Súper bonita De verdad Enriquecedor El hecho de ver Que a los niños Les interesa Más En las poblaciones Que ellos sienten Que es algo propio Y que surge Desde la población Así que Se identifican Con el graffiti Es algo que ellos Desean hacer Y Eso Para mí Ha sido un privilegio Igual después Fui invitado En Lota Igual A la escuelota Que se realizó O al menos Yo participé De esa escuela De verano Igual Creo que Entré oportunidades Y he dictado Igual Talleres De graffiti Y muralismo En Candelaria En San Pedro Y He dictado Igual Varios Talleres En Quiero mi barrio En la población Teniente Marino 2 Con unos chicos Maravillosos Súper talentoso Que dejamos ahí Un moral Que creo que Todavía se Conserva Y Y también En En la población Leonera En Chihuayante Bueno y aparte igual Me acuerdo ahora De otra oportunidad En la que Fui a dictar Un taller A niños Muy pequeños En En Coelemo Que igual Eso fue bonito Porque eran niños Muy pequeños Que a veces Les gustaba incluso Apretar el difusor Del spray Pero creo que Valoraban más La experiencia De pintar A ellos igual Ya le habían dictado Un taller Como un año antes Entonces igual Estaban como Un poco preparados A participar Del Del taller Y es algo Que A los niños En particular Sobre todo El uso del spray Para ellos Es maravilloso Es como el momento Que más esperan Porque por lo general Mis procesos son Como Yo trazar Después les pido A ellos Que rellenen Con esmalte al agua O látex Y después Al final Es como Dar detalles Con spray Entonces Es como Que los niños No están Tan motivados Pintando Con brocha Pero ya Después cuando Pasan mal El spray Es como Que todos Se desesperan Y todos Quieren tomar Uno Y quieren Rayarlo Todo Se pintan Las zapatillas Es una locura Pero Es bonito Es súper Entretenido El 2009 Comienza Profesionalmente Al menos Por lo que yo tengo En el registro Acá Tu carrera Tu carrera Como muralista O al menos Siendo como De las primeras Muestras Al público En este caso No es cierto Que fue El muro por la paz En Santiago Desde ahí Hasta Este entonces Que ya van Muchísimos años ¿Cómo ha ido? ¿Cómo fue Punto uno Tu Experiencia Desde Hace casi No sé Veinte años Más Hasta la fecha ¿Y cuánto Y cuánto De 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 Joel Ha Evolucionado A convertirse En Desde el comienzo Hasta ahora Bueno Cuando empecé Empecé Creo que De La forma Más ilegal Que había Que era Rayar Pues rayar 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 No sé Nos metimos En un terminal De buses Rayamos los buses Yo Iba solo A la estación A la antigua estación De ferrocarriles Que había Que en realidad Eran ruinas En San Pedro De La Paz Ok A la entrada Del puente Y a Colón Ahí había Una estación Y se Se quedaban ahí Estacionados Estos trenes Cargueros Y algunos Con lona Pero a mí me gustaba Pintar Los de metal Y pinté Varios ahí Entonces Creo que ahí Tuve como Mi experiencia De pintar Letras Y de hacerlo Bueno Graffiti Estricto Como se le llama Ya después Como te contaba El hecho De estudiar Derecho El hecho También De madurar Hizo que Empezara a cuestionarme Lo que hacía En la calle Que también Tenía repercusión En las demás Personas No podía ser Como tan egoísta De querer Pintar solo Lo que yo quería O lo que yo entendía Así que igual Eso me hizo un poco Más consciente De qué pintar Y también Igual Empecé a entender Que Mi búsqueda Personal Iba más Más allá de las letras Iba como hacia el dibujo Entonces cuando entiendo Eso Ya me dedico Casi exclusivamente A pintar Principalmente al principio Eran caricatura Y después sola Como que Me demoraba Muy poco En pintarla Entonces como que Empecé a tratar De explorar Textura Y otras cosas Que fueron Desencadenando Al estilo Que tengo ahora Porque Pintaba con un grupo De amigos Principalmente En Talcahuano Que teníamos Un equipo Que es Player 2 A los cuales Le envío un saludo Principalmente A mi amigo Rodrigo Enrique Rigos Que Con ellos Creo que Como que Tuve mi mayor Desarrollo Y evolución En cuanto Al pintar En la calle Ellos Igual eran Bastante críticos Entre todos Como que nos criticamos Bastante Y eso igual Hizo que Nos exigiéramos A dar Cada vez Lo mejor De nosotros Y Creo que eso Bueno Nos obligó A evolucionar Pintábamos Incluso A veces Dos veces Por semana Lo cual Ahora yo pienso Y era Una locura Estábamos pintando Todas las semanas Todas las semanas Todas las semanas Y eso hizo que Igual Progresábamos Bastante En nuestro estilo En nuestra forma De pintar A mi amigo Le gustaba pintar Bastante grande Entonces Y yo como hacía Personajes que Acompañaban Su graffiti Tenía harto tiempo Para poder desarrollarlo Y eso hizo que Al final Como que Le fuera metiendo Más detalles Más detalles Haciéndole más cosas Y Fui mejorando Cada vez más En eso Y en cuanto A A A A esa dualidad Que existe Como entre Joel Yo Y Y Ren Creo que Al principio Éramos casi Dos personas Diferentes Era como Mi alter ego Era casi como Como No sé Clark Kent Y Superman Yo era un chico Súper correcto Tenía buenas notas En el liceo No sé Participaba Del coro Hacía deporte Jugaba Basketball Y Como Fuera de De esa vida Como tan Correcta Bueno Iba a la iglesia Igual Y fuera de esa vida Era que Yo a veces salía Con mi amigo Y salíamos A rayar Entonces Era como Un poco Desahogar Esa rebeldía Que uno tiene Contenía En la adolescencia Y Y Eso un poco Al final Con el tiempo Tú te vas dando cuenta Que Mucho de lo que eres tú Florece en tu obra Eso mismo De que hayan aparecido Las aves Es parte De mi propia Identidad Mi propia Identidad Como penquista Como pencón Y digo penquista Y pencón Porque Cuando chico Crecí en San Pedro De la Paz Cuando San Pedro De la Paz Era solo San Pedro Y pertenecía a Concepción Entonces crecí En la laguna Chica Yendo a natación Todos los veranos Yendo de paseo A la laguna Grande Bueno Bajando al río Con mi papá A hacer Tahuita Entonces Tenía un imaginario De aves En mi cabeza Algunas de esas No las reconocía No sabía lo que eran Pero sí estaban En mi cabeza Y en mi memoria Y ya después Cuando Regreso acá a Penco Porque nací en Penco Y luego ya En mi adolescencia Volví A vivir a la casa De mi abuela Bueno Re descubro Las aves Es precisamente acá Donde vivo Donde vi por primera vez Volar sobre mí Una garza cuca Que creo que todavía No se me borra Esa imagen de la cabeza Porque es casi Ver un Pokémon Volando Es un ave muy grande Te impresiona Verla sobre tu cabeza No sé Maravilloso O ir al Al humedal Ahí La desembocadura Del río Andalien Atrás de la Cosaf Atrás de Molle de Penco Descubrir ahí Que No sé Uno de los lugares Más privilegiados Para ver aves En la región Incluso No hace Es precisamente Entonces Al final Como que Siento que Me fui dando cuenta Que Joel y Ren Eran dos caras De una misma moneda Y al final Como que Entre los dos Hacen uno Que soy yo O sea Eso Un poco Creo que hay mucho De Joel Que queda en los muros Y mucho de Ren Que me llevo Para la casa Igual Vale Esa Esa frase Yo creo que Es La frase De la jornada Marcelo Patín Punto Tattoo Tremendo artista Te coloca ahí Y también Un par de estrellitas ¿No es cierto? Te envía Hay muchísima Hay muchísima gente Saludando Muy pero muy Interesada En tu trabajo Así que Está haciendo Un éxito Absoluto Tu presencia Acá Con nosotros Así que Bueno Vamos a seguir Hay muchísimas Preguntas Más Esto de salir Al extranjero Y conocer Nueva cultura Estados Unidos Brasil Alemania Etcétera Etcétera ¿Cómo se vive El muralismo Allá En relación A nosotros A Chile Donde El graffiti Se ve Como de una manera Y el muralismo Se puede ver De otra No hay No hay No No Se entiende Como si fueran Aspectos distintos Inclusive Yo Creo Entender Que el graffiti Va por un lado Quizá un poco más Con una Con un tinte social Con un tinte rebelde Etcétera Etcétera Y el muralismo Es una Obra Es un cuadro Clásico Al aire libre Para todos No sé Sé que puedo estar mal En la definición Así que por eso Necesito Que si me puedan ayudar Y Al mismo tiempo Compararlas Como tú lo has visto En los otros países En los cuales tú has pintado ¿Cómo ves la relación De la cultura Del graffiti O del muralismo ¿Cómo se mira En relación A nosotros en Chile? Bueno Pasa Que por lo general En En el extranjero Creo que igual Eso se ha ido Como Adquiriendo En Chile Pero que Hace muy poco En el extranjero Existe como una Diferenciación Demasiado clara Entre lo que es Mural Y lo que es Graffiti Y de hecho El grafitero Es como Muy estricto En ser ilegal En pintar sin permiso Lo que es con permiso Ya deja de ser graffiti Y muchas veces Y muchas veces En el extranjero Es como Es como Casi Son Son como Contrapuestas A ambas visiones Del pintar en la calle Muralismo Street art Versus graffiti ¿Ya? Claro Acá en Chile Por la Por nuestra tradición Cultural Artística Principalmente El tema De la brigada Política Que generaron Como obras de arte En la calle Que nosotros Tenemos ahí Nuestra vertiente Como de muralismo Principalmente Muralismo político Es que Eso es recogido Un poco Por el Por el graffiti Y un poco Se diluye Esa diferencia Entre lo que es El graffiti Y lo que es El mural De hecho Hay algunos Que llaman Como grafomuralismo O de hecho Algunos hablan Como del graffiti Político Y el graffiti O sea Es político En sí Porque Es una declaración De principio En la calle Pero En su origen Es solamente ego Es solamente Marcar territorio Con mi nombre Ya Nada más que eso Entonces Acá en Chile Pasa eso Que se diluye Un poco Esa diferenciación Entre lo que es El mural De lo que es El graffiti Pero que creo Que hoy en día Como que Se ha dado Este fenómeno De que El grafitero Sobre todo Las nuevas generaciones Influidas por el internet Como que Sienten que Tienen que ser Como Mientras más rayan Son más grafiteros El hecho de tener Rasilla Con otro grafitero Como que Los deja bien puestos Y yo creo que En realidad Como que Debe haber respeto Entre los que Pintamos en la calle Creo que Tenemos mucho más En común Que cosas Que nos diferencian Ya Eso Y afuera Bueno El mural O el street art Está como Súper bien posicionado Hay festivales Y también En cargo Súper bueno Igual Creo que Acá en Chile Como que Se está viendo Se está viendo El potencial Que hay Pero creo que El potencial Que tenemos Es un poco Por la Por la libertad Que hay para pintar Libertad que Muchas veces Por políticos Supuestamente Ligados Principalmente A la cultura Como es El Diputado Cruz Coque Quería restringir O sea Él todavía Anda por ahí Dando vuelta Una ley Que prohíbe Y restringe El pintar En la calle O sea Como que Los municipios Son los que Él cree Que los municipios Son los que Tienen que regular Qué se pinta Y qué no se pinta En la calle Yo creo que Si a mí me hubieran Regulado de esa forma Cuando empecé a pintar No hubiera llegado A pintar como pinto O sea La práctica En la calle El hecho de mantenerte Pintando El hecho de equivocarte También Es lo que hace Que tú Te vayas desarrollando En la calle Creo que No podemos restringirnos A que Sean solo Artistas Que en algún momento Deciden salir a pintar A la calle Los que puedan pintar ahí Yo era un chico De población Que Quería rayar solamente Y que al final Encontró su vocación En ese acto Rebelde Entonces Igual Desde afuera Como que Valora mucho La libertad que existe Para pintar acá en Chile Y acá en Chile Lo único que queremos hacer Es restringirla Así que igual Eso hace que Sea como Un poco paradójico La situación En la que estamos Ya pero A ver A ver Ya Siguiendo Ese mismo ejemplo No quiero ser majadero Pero quiero tratar De llenar todos los espacios Para que se entienda bien El mensaje ¿Cómo le explicamos entonces A una familia X Que está Chato De limpiar Su 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 pared Y volver a pintarla Por Por Décima vez Al mes Porque la pinta Y al otro día En la madrugada A las 3 de la mañana Le vuelven a rayar de nuevo Y le vuelven a colocar grafitis Y etcétera Etcétera ¿Qué es lo que hacemos ahí? Es una buena pregunta Y creo que No existe como Una absoluta verdad Al respecto de eso Lo único que sé Es que En Chile Como que Tenemos demasiado Internalizado La importancia Y el valor De la propiedad privada Y creo que Pero El nombre lo hizo ¿No? El nombre lo hizo Porque es propiedad privada El nombre lo hizo Propiedad privada Sí Tu propiedad privada Colinda con el espacio público Y Y creo que ahí Es donde está Como el El conflicto Que Que Es difícil de resolver Pero creo que Muchas veces La gente Como que No No entiende O no No empatiza Porque Recuerdo hace un par de años En una manifestación Dos niños Que eran Creo que menores de edad O muy cercanos A los 18 años Estaban rayando Estaban rayando graffiti En un muro De De un sujeto En Valparaíso El sujeto sale con un arma De su casa Dispara a ambos niños Y creo que No sé si mató a los dos O al menos a uno de ellos Entonces Yo digo Es tan terrible Que te rayen En tu casa Está bien Que Sea molesto Eso no lo niego Pero ¿Es tan terrible Que tú vas a matar a alguien Porque te está rayando? Yo creo que no Yo creo que solamente Pintura Y la pintura Se limpia con más pintura Y está bien Que es molesto Tener que estar limpiando 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 Pero por ejemplo En el mismo caso De Valparaíso Creo que El que esté rayado Me da su 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 particularidad Igual creo que En cierto punto Existe como una falta De criterio También De parte de quienes Rayamos Porque Creo que Hay espacios Y lugares Que son como propicios Para ser rayados Y nunca he hecho Apología Del vandalismo Pero creo que Por ejemplo Si uno está en contra De este sistema Tiene que Bueno Manifestarse En contra De lo que Lo que generan Los problemas De nuestro sistema Ya sea El banco Ya sea La farmacia Ya sea Quien sea Que nosotros Creamos que Está generando Un problema Yo creo que Ahí es donde Hay que Rayar No sé La punta La punta Muy bien Ahora Obviamente Cachai No sé Así Es molesto Y todo lo demás Pero Eso también Me va a llevar A la siguiente Buena pregunta Que Si yo Si yo soy grafitero O muratista Y yo estoy viendo Que a mi vecino Ya está Chato Y amenazado No sé Cachai Me ha perseguido Con palo Y todo lo demás Y yo aparezco No sé A las 2 de la mañana Y después El tipo Como que ya Me está haciendo Guardia Si yo quizás Medito Y pienso Y yo digo Ya Ok Perfecto Este problema Yo lo quiero demostrar Y quizás Yo lo quiero demostrar En esa casa Porque Esa casa Cachai Quizás colinda Con No sé Una diagonal Cachai Donde yo sé Que va a pasar Mucha gente Y le hago Una propuesta O sea En vez de quizás Un graffiti Una raya Y le hago Una propuesta Cachai O sea Ese es el punto El que es grafitero Era lo que decía Al principio Quiero hacerlo Ile O sea Hay mucho grafitero Que Dice que el graffiti No es un arte Entonces No busca O sea A pesar de que Sí tiene Como Uso de color Equilibrio La forma Caligrafía Uno puede calificar Un graffiti De si es bueno O es malo Pero en realidad No tiene pretensiones Como artística Esa es la Esa es la gran diferencia Y al final Bueno Hay un Un término Que se ocupa Para definir Como Un tipo de graffiti Que es Throw ups Ok Los throw ups Que también se le llama Flop Por su denominación En inglés Quiere decir que Vomitan Es vómito Ya Entonces Eso viene de Un grafitero Que rayaba Los trenes En Nueva York Y Él Lo hacía De mala forma En relación a otros Porque había otros Que pintaban Bastante bonito En relación A lo que él hacía Pero él decía Que él vomitaba Los muros Y él era uno De los que más rayaba Entonces Hay muchos Que buscan ser Los que más rayan Sin buscar Como Que eso tenga Como algún Valor estético Así que igual Ahí hay Hay como Otro tema Que está dando vuelta Claro Pero Pero creo que O sea Mientras exista Como disconformidad De parte de la sociedad Siempre va a haber Alguien que va Querer estar en contra Del sistema Y se va a manifestar De la forma que sea Igual eso se vio En el estallido social A mí Me sorprendió Yo justo andaba De viaje Y cuando regresé A Chile Y en particular A Concepción Me sorprendió Porque parecía Un campo de batalla Era algo que no Jamás había visto No No imaginé El impacto Que podía tener En la ciudad El hecho de Tener que poner Latones Que todo estuviera rayado Que No hubieran En la plaza Sí Parecía como De verdad que Como un Un escenario Apocalíptico Pero creo que Igual Visibilizó Como El descontento Social Y que Esa imagen Como de De bienestar Que había Reflejado en nuestras ciudades Era Ver a ficción Que en realidad Era una Olla a presión Que estaba a punto De explotar Y que en algún Y que tenía que explotar De alguna forma Fuertes abrazos Te están enviando Acá No es cierto John RM85 Desde Brasil Un abrazo Muy cariñoso Y apretado También Espectacular Coloca acá Topar Guión bajo LS Espectacular Y te coloca Tu manito Hacia arriba Espera un poquitito Porque los saludos Y los comentarios Se vienen Oye El tema Está muy Pero muy Bueno Y de hecho Se genera Bastante debate Mariel Andrea Acá te manda Sobre el El moralismo Y el grafico En el espacio Privado No sé qué se puede decir Pero como tú Dices Claro O sea Colinda también Con el espacio Público Saludos A estos monstruos Coloca Edgardo Oreña Edgardo Oreña Es un pintor Acuarelista De Penco Y Es espectacular Es Mi sensei Tendero del arte No es cierto Acá llega y dice Idealmente que se respeten Los morales Y no sean rayados Con groserías Y esas cosas Generar códigos Entre sí No es cierto Para que se puedan Respetar Entre los grafiteros Pero claro Pero No sé A mí A mí me da la sensación Que el moralista Va más por la academia Y Es una sensación Así Bastante Simple A mí me da la sensación Que el El moralismo Sea mucho más Por el tema Académico Por el resultado De sus obras Que el grafitero Que Lo que tú dices Es Literalmente En la calle Rinraja O sea Llegar Tocar el timbre Y seguir corriendo Estábamos hablando No es cierto Eso mismo Sobre El proceso Del arte Y su evolución También callejero Para ver si Era o no era Arte Según tu palabra En el 2012 Se incluyó El graffiti En En el museo De Nueva York En el museo De arte contemporáneo En Nueva York En el 2012 Se incluyó El graffiti Como parte De el arte general O del arte contemporáneo O el nuevo arte Que ya estaba empezando Hasta Eso Eso En que Ya no se vio El graffiti Como una forma Excluyente Sacaron un vagón De Nueva York Y lo pusieron Adentro De El museo Dándole la bienvenida A este caso Del graffiti Y diciendo Ok Perfecto Ahora también es parte De nosotros Y fue incluido En galería Eso Simplemente Quise hacer Como una pequeña Reseña Era Sobre lo que Estaba conversando Un poco Pero Vamos a Avanzar un poco Más Ya no es cierto Porque quiero hablar Sobre algo Que realmente A mí me interesa Mucho Y Quiero saber Toda tu impresión Completa Cómo fue En qué momento Cuando te llamaron Etcétera Etcétera Recibiste El premio Al Uno de los artistas Destacados De nuestra comuna Acampengo Cuéntame Cómo fue Cómo fue Esa impresión Quién te llamó Etcétera Etcétera Bueno Para mí De verdad Que fue Una sorpresa Una grata sorpresa El hecho Que me hayan considerado Dentro de Ese selecto grupo De artistas Pencones Y Lo más bonito Fue que Eso Devino En una obra Mural Un políptico mural Que le llamo En la En la casa Del adulto mayor De la comuna O sea Yo Siempre he creído Que Uno cuando hace algo Por amor Uno como que No busca El recibir Premios de ello Si uno agradece Siempre los reconocimientos Sea de quien sea Cuando hablo de reconocimiento No sé Es de la señora Que te ve pintando Y te lo agradece Y te lleva Una botella de jugo El que te toca la bocina Mientras va pasando En el auto Pero cuando Vienen como De la institucionalidad Es distinto Porque yo vengo O sea A pesar de que Estudié en la universidad Yo vengo De un área O mi oficio Viene de algo Que es súper informal Es un oficio Que viene de De algo tan Tan poco académico Como el graffiti Que al final Que se te vaya Reconociendo Por tu labor Bueno igual El diario El Sur En el 2015 Si mal no recuerdo Me entregó Un reconocimiento Como dentro De líderes del Sur Y ahora El premio El año pasado A fin del año pasado Como artista destacado Como cultor De penco Como que Igual hizo también Reconocerme como pencón Creo que igual ahí Como que tenía Una deuda pendiente El hecho de siempre Como estar mirando Más hacia el vio vio Que hacia el Andalien Me causaba Como cierto conflicto Creo que hoy Ya sí reconozco Que soy Soy nacido Y hoy vivo Resido en penco Esta es la tierra Que escogieron Mis abuelos Para poder vivir Y ahora Me siento Pencón Propiamente tal Así que Es bonito Ver que Desde el municipio Se reconoce Mi labor Y eso mismo Como te decía El que la institucionalidad Reconozca A un grafitero O a un artista Urbano Dentro De otras disciplinas Que son como Mucho más ortodoxas Un cantor lírico Una ceramista Una fotógrafa Entonces Es bonito Que equiparen Como lo que uno hace Con lo que hacen ellos O sea Igual Yo ya tengo Una trayectoria Pero uno Como que siempre Se cuestiona El nivel De lo que uno hace Creo que igual Es parte Porque siempre He tenido Como referentes Que están Como muy Por muy Muy por sobre Mí Entonces Como que siempre Voy Teniendo como Este síndrome Del impostor Considerando Como que Lo que hago Es insuficiente O Que me falta Mucho Por progresar Por aprender Pero Bueno El que reconozcan Tu obra Igual Es bonito Edgardo Oreña No es cierto Mira Coloca acá Ren tiene una deuda Pendiente con Tomé Y se lo sugerí Hace poco Sí Me propuso Que podía pintar Un Un homenaje A A Cecilia La Incomparable Creo que sería Algo bonito No sé si eso Se concrete Pero Bueno Igual He recibido Contactos De De parte De alguien De Tomé Que quiere Realizar algo Por allá Así que probablemente Vamos a estar Eh Pintando Por esos lados Mira Hay muchísimas Preguntas De verdad A mí se me quedaron Y es lo más probable Que se me queden Muchísimas preguntas En el tintero Por eso Te quiero Yo este próximo viernes Ya estoy listo Ya Ya está agendado Con una dibujante Eh Realista Eh De Santiago Pero quería ver Si es que Un poco más En un par de semanas Podríamos volver a A A seguir No sé ¿Cierto? Con esto Porque La gente está Muy interesada Le llama muchísimo La atención Y Y admira también Muchísimo En la cual me incluyo Ya Yo Yo soy un Admirador tuyo Que Reconoce perfectamente La grandeza De tu trabajo Eh Valga la redundancia Del tamaño ¿No cierto? Sino que De la espectacular Calidad que tú tienes Y de verdad O sea para mí Yo me siento Honradísimo Que seas parte De nuestra comuna Y que seas un Embajador También de Nuestra comuna Así que En ese sentido Me siento Muy contento Y esperando que Ojalá más adelante Podamos volver A retomar la La conversación Aquí es lo que voy Porque me quedan Muchísimas preguntas Todavía Y lo más probable Que no vayamos a alcanzar Así que por eso Tengo Esa Esa Ese temita por ahí Mira Vamos a ir avanzando Lo que más pueda ¿Ok? Metas y proyectos A futuro Bueno Mi primera meta Es terminar mi carrera Yo soy licenciado En arquitectura Pero no he entregado Nunca mi proyecto De título Así que Esa Es mi tarea pendiente Más próxima Espero entregarla En diciembre Así que Esa es como Mi meta número uno Proyecto a futuro Hay varias cosas Voy a estar pintando Un mural Por Los derechos humanos Del Del proyecto Crear para no olvidar Del gore Con Artículo al acero Fui seleccionado Para pintar En En la casa del adulto mayor Un mural Por los derechos humanos ¿Acá en Penco? Sí, en Penco Ok Ya Sí Mira Estábamos Mira Estábamos hablando Cache Precisamente Sobre eso ¿Has pintado Anteriormente En la casa del adulto mayor? Sí Ok Sí O sea De hecho Eso Yo lo sé Unas Obras Espectaculares Y hermosísimas Pero Asimismo En cuanto tú Terminas Y guardas tus latas En Menos de una semana Ya está pintado con grafiti Encima No Ha habido respeto En la casa del adulto mayor Ah ya Ok Ya Sí Vale Mira Alcalde Tiene Una de las firmas que hice Tiene un pequeño rayado Pero Es algo personal De una persona puntual En contra mío No No contra lo que pinte Y sea Preservado súper bien Lleva Del verano Hasta ahora O sea Del No Yo creo que ya Va a estar próximo A cumplir un año Ese mural Y Se mantiene En perfecto estado Sí La gente No es cierto Y está pensando Como a Opinar Y quiere como Una segunda Versión Después De De esta Así que bueno Ahí depende de ti Yo feliz Yo Yo te voy a ir a entrevistar Todo el día Sin problema Tendero del arte No es cierto Acá Carolina También llega Dice Tengo un muro gigante Y es verdad Ella tiene un muro Espectacular Tiene ahí en sus patios Donde tiene Su Escuela Lo invito a todos No es cierto También de que puedan ver A Tendero del arte Es una escuela de pintura En Concepción También para niños Como para jóvenes He ido a dar Un par de clases allá Dos clases De retrato De En grafito Así que Vayan Conéctense Hay un café Espectacular Que se abrió Hace muy poquitito Ahí Así que ya No es cierto Acá Carolina En Tendero del arte Tendero Guión bajo T Guión bajo Arte Yo te ayudo Con el Con el título Y tú me ayudas Con el muro Está bueno Ese ofrecimiento Está súper bueno Sí 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 Dale Oye Avisen cuando se juntan Yo voy para allá Yo ahí hago Hago lobby Así No sé Hago cualquier cosa Pero estar ahí al lado De ustedes Dos genios Yo para mí Feliz Yo Yo voy de bolsa Nada más Y por qué O sea Claro Porque Es arquitecta Ya Es arquitecta Así que Ella te puede ayudar Y tú lo ayudas Con el muro Están pidiendo Tu taller de nuevo Dice Ah Aquí están pidiendo Tu taller de nuevo Ah El mío Ah Bacán Bacán Chinchun Sí Necesito plata Oye Soy pobre Soy pobre Soy artista Oye Hay Bueno Vuelvo a decir Hay muchísimas cosas Las cuales se quedan pendientes Acá Esta Hay algún sueño De mural Algún sueño En la cual Por ejemplo Tú llegas Y digas Ese mural Es mío En algún momento De la vida Va a ser mío Y lo quiero Solamente para mí Y qué es lo que Te gustaría hacer Hagan cosas Sí Siempre O sea Siempre he tenido Ganas de pintar El edificio Tu capel Edificio Tu capel Edificio Tu capel Tu capel Tu capel Tu capel Donde antes estaba En la publicidad De De cristal Había una botella De cristal Que se destapaba Sí Uy Y mi sueño Es hacer algo Que igual Tenga luces de neón Y que de noche Se pueda ver El mural Pero De otra forma Buena Como que Con colores Unos colibrí Volando Una serie De colibrí Y que En la noche Como que se iluminen Como que están Aleteando Una cosa así Hermano Ha sido Como una locura Que Vamos a ver Si antes de morir Tal vez se pueda Concretar De alguna forma Esa está súper buena Oye El tiempo de vida Del muralismo Estaba conversando En una entrevista Que le hice A A A A A este buen hombre Que se me olvidó El nombre A A Petitore En una de las entrevistas En las cuales estábamos acá también Y de que le dije Entonces Creo que pasa Cuando uno llega Y hace un muralismo Hace un Mi amor Te amo Un artista No es cierto Que está haciendo un mural Un mural Espectacular Y Y después llega alguien Y te raya Cachai Con Con un graffiti Entonces Le dije ¿Qué es lo que pasa con el trabajo? Porque el trabajo del graffiti Es Un día O quizá Un par de minutos Y el muralismo Quizás puede Y lo vuelvo a decir Lo estoy hablando En base a la absoluta ignorancia En el tema Que el Muralismo Hay un trabajo De composición De trabajo De planteamiento De ver una obra Como te Había mencionado En antes Literalmente Una obra de museo Al aire libre ¿Qué es lo que pasa Cuando viene alguien más Y lo raya encima? Fue como una pregunta Más o menos Que le hice al Petitore Y Petitore Llegó mi hijo Que el mural Dura lo que tiene que durar Si yo Cierro El El spray Y en Y en dos minutos Viene alguien y lo raya Ok Listo Sin problema Eso es Y así tiene que quedar Porque El juego Entre comillas Es como que El juego ¿Qué es lo que piensas ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Hay código? ¿Debería haber algún código? No, yo creo que la calle En la calle Y Bueno El que respeten O no respeten Tu obra Eso depende Eso depende de cada cual Uno cuando está en la calle Aprende el desapego Hacia tu obra Una vez con Con mi amigo Con mi amigo De Criu Fuimos a pintar Precisamente a Penco Creo que igual Esa fue como una experiencia No muy buena Y que hizo que Como que Tuviera distancia De pintar en Penco Pintamos Un muro Que Estaba Que era parte De la De la entrada De la fábrica De Canalosa No De Vilio ¿De Vilio Dirken? No, ahí Donde está la escuela de Italia Al frente Sí, sí, sí Ahí había una Sí, al frente Sí Sí De Crab Y Se me ha ido el nombre De Ahí había Había un muro Justo arriba De 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 este arco de entrada Sí Y nosotros Lo pintamos Y cuando yo Fui a tomar la foto Ya lo habían borrado Alguien le pintó encima algo Claro Se dio cuenta Que era un muy buen spot Cuando uno dice spot Era como un muy buen lugar Para pintar Claro Y una persona de Penco Fue y nos tapó Antes de la semana Porque yo a la semana siguiente Fui a tomar la foto Y ya lo habían borrado O sea, lo taparon ¿Y esa persona Que era Moradista ¿Grafitero igual? No, grafitero Grafitero Y de hecho No creo que haya hecho Algo mejor Que lo que nosotros Habíamos hecho Entonces Cuando a ti te pasan Esa que ya se Experiencia en la calle Tú aprendes Que lo que pintas Dura lo que tiene Que durar solamente No No tienes pretensiones De que dure eternamente Si uno quisiera Que algo durara eternamente No sé Nos dedicaríamos A pintar Tela Y Y a venderlas Para que estén En el interior de un hogar Y alguien la cuide De por vida Claro Entonces uno sabe Que en la calle Estás expuesto A la vandalización A que alguien No está de acuerdo Con lo que pintaste Y te lo tarje A alguien que Te tiene mal a ti Como persona Y te lo dañe O incluso De que La inclemencia del tiempo Lo borran Claro Y la última pregunta Que te hago yo Que te realizo yo ¿Es cierto? El tinte político El arte político En el arte todo se vale O sea me refiero En el arte callejero Yo Opinión personal Opinión personal Y esto Y esto quiero que se Se entienda muy bien Yo encuentro que El arte tiene que estar El arte En general Tiene que estar Por sobre la política Y en eso Intento de ser Lo más sincero posible Y No cerrado Pero Lo más sincero ¿Cachai? Posible Encuentro que El tema de la política Corre Según los vientos De quien sopla Y que puede durar Un par de años Plalala ¿Cachai? En la cual La dirección del país Se puede girar para un lado Después se puede girar para otro Entonces la gente también Se mueve ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la gente generalmente Se mueve Por lo último que escucha Y yo Encuentro Encuentro Yo Obvio en personal Que el arte tiene que estar Por sobre de los cambios Que sean Tal moda Entonces El arte tiene que ir Por sobre la política Una de las cosas Por las cuales Por ejemplo Yo No hago política Yo El muralismo Como forma de Expresión política En su máxima expresión La dimos Como tú también lo viste Cuando llegaste acá a Chile En el estallido Del 18 de octubre Que el 90 95% De los murales Estaban basados Con Frases O consignas políticas Encuentras que el arte Tiene que ser Tiene que ir de la mano Con la política O Tiene que ir En un carrer distinto No sé de quién Será la frase Pero Alguien en algún momento Dijo que Si el arte No es político Es meramente Decoración Entonces yo Creo que sí El arte tiene que tener Política Creo que Ya el hecho De estar pintando En la calle Y no en otro lugar Es una declaración Política Y creo que por eso Igual El graffiti El muralismo Es como Tan Temido Por las autoridades Porque Es incontrolable Lo que pasó En el estallido Creo que Es el Mejor reflejo De ello Cuando tú Estás Pintando en la calle Por las tuyas Sin que alguien Te esté financiando Tú puedes decir Lo que quieras En un muro O sea Salvo que El propietario Te restrija De cierta forma Pero yo creo Pero yo creo que Si Uno No puede Abstraerse Creo que todos Tenemos como Ideas Ideales En nuestra cabeza Creo que Es imposible Que esas ideas Y esos ideales No surjan En tu diario Vivir Y si tú eres Artista Es imposible Que esas cosas No 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 Florezcan En tu obra Así que En eso Yo creo que El arte No puede ser Apolítico Como tampoco Los individuos Pueden ser Apolíticos Yo creo que Todos tenemos que Participar De la política Y También De cierta forma Expresar Nuestra idea Creo que Igual Es ahora Una De mis Conflictos Que tenía Con respecto A Compartir O a decir Ciertas opiniones Como en mi Perfil Artístico Porque creía Que Como que Mi perfil Artístico Tenía que ser Como mucho más Neutro Principalmente Como temas Políticos O ideas Personales Y Al final En este Afán De ir Entendiendo Que Ren Y Joel Son 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 Lo mismo Pero Vistos Desde Ángulos Distintos Es que Entiendo Que Cerré Mi cuenta Personal En la que Tenía Mucha más Actividad En temas De Política Y Cosas Personales Y Y ahora Y ahora Como que Soy más Abierto A Opinar O A Compartir Cosas Que creo Y que Pienso Como de Mis convicciones Personales Y no Y no Y no Y no Crees Que eso De una Forma U Otra Te coloca Una Soga Al cuello O Un Deo Apuntándote De un Lado A otro O De un Extremo A otro No Se Es Visto No Se Un Actor Un Cantante Que dice Algo Sobre Sobre Política Porque Encuentro Que todas Las personas Tienen El derecho De manifestarse De 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 una Forma Política Sobre lo Que creen Que es Bueno Y sobre Lo que creen Que es Sano Para la Sociedad Puede Que tenga Razón O puede Que no Tenga Razón Pero La palabra De uno Es Válida Pero El ser Crucificado Literalmente Por Todos O por La mitad Si tu eres Rojo Los azules Te crucifican Si eres Azul Los rojos Te crucifican Lo estoy dando Así que Así cachai Igual Como una Analogía Pero se entiende No sé Actores Cachai O no Que son De derecha Después Pasan 15 años Sin entrar Al teatro O sin que Los llamen En alguna Novela Porque el 90% De los actores Son de izquierda El 90% De los pintores Si se reflejan De izquierda No ingresan Por ejemplo No sé Al Al harto Concurso Porque los jueces Son de derecha Entonces El hablar De una forma Como tan A ver No estoy diciendo Esconderse Pero estoy diciendo Que Yo soy Yo soy nacido Y criado De la forma Que el voto Es secreto O sea Mi papá Cachai O sea Mi papá Tiene 80 años Ya caminaba lentito Cachai O no Y nos enseñó a nosotros Que la política Es muy importante Hablar Cachai Pero sobre todo El voto Es silencioso El voto Es un gran poder Pero también Un poder propio Y a veces Manifestarlo Cachai De una forma No es colocarse Una soga al cuello O un dedo Apuntando Porque ocurre O sea Nadie De los que están acá De los 5300 personas Que nos están viendo Ahora Me puede decir Cachai De que Eso no es así Porque es así Es que Es claro Pero yo creo Que en el arte Uno no puede vivir Del miedo O sea Podemos tener miedo Para muchas cosas Pero no para expresarnos Igual Me pasa Que muchas veces Se malentiende La política Y bueno Lamentablemente Quienes hacen política La desprestigian Y hace que La gente Se desilusione Pero no creo Que la política Sea el problema O sea Sin política No No existe gobierno No existe Día a día Bueno Si queremos Volver A hacer No sé Vivir en planes Bueno Podemos Desechar la política Yo creo que A lo mejor Tampoco es tan mala idea Pero Pero yo creo Que la política Es necesaria Y me da más miedo La gente Que no expresa Su opinión Porque creo Esa gente Como que Están como Los cocodrilos Yo creo Que uno Tiene que ser Como claro En lo que piensa Si Tampoco Ser tan fanático Ni tampoco Buscar Como El conflicto Yo creo Que igual Bueno Es innegable Que hay temas Pendientes Y yo creo Que eso Es lo que Ha provocado Muchos De los problemas Que hay hoy en día Que hay cosas Que no están resueltas Y mientras eso No se resuelva Van a seguir habiendo Problemas Y va a seguir Habiendo como Hace miedo De ser política Y esa distancia De participar Abiertamente De la política Creo que No podemos ver Al otro Como un enemigo Cuando En teoría En teoría Todos Aspiramos a lo mismo Que es el bienestar Común Y el desarrollo De la sociedad Esa Esa Al menos Es mi visión Particular Mi visión La que La que yo tomo Como política No Como tú dices Que El El fanatismo Hace mal En cualquier Extremo Y de cualquier Cosa No sé Una vez me acuerdo Que en Twitter Llegué Pose que Ser fans Ser fans De un partido Político Es como Ser hincha De un partido De fútbol Así Arriesgado Que es totalmente Inútil ¿Cachai? Yo no No sirve De nada Yo creo Que Mi opinión Ejemplo Si yo Soy Rojo O no sé Cachai Socialista O soy de izquierda Y siempre He militado Cachai De la izquierda Pero quizás Los de Los azules O los de la derecha Quizás Dan una buena idea Un buen proyecto Solamente Por ser de izquierda Aunque quizás Yo piense Que pueda ser Una buena idea La voy a rechazar Solo porque Están en el bando contrario Y viceversa Los de la derecha Que pueden estar Absolutamente Arriesgados Sus fundos ¿Cachai o no? O sea Por tanto Un ejemplo Quizás Los de izquierda Puedan tener Alguna Muy buena idea Como proyecto País Y solamente Por ser De ese partido Político No lo voy a aceptar O voy a colocar Más exigencias Solamente por ser Del Del Partido Cachai Adverso Y los centros Son unos títeres Que se mueven Por la luga De que Cual de los dos lados Le va a tirar más Si el tema es así Yo creo que Esa capacidad De no pararse Y decir ¿Sabes qué? El de al frente Quizás puede ser Mi contendón Político Pero Esa idea Está muy buena Y yo creo que Va a servir Al par Esa capacidad Falta Justo se te fue La señal Al final De la frase No Esa capacidad Falta De poder llegar A decirse Hay que Hay un muy buen Proyecto en común Hablamos Lamentablemente La política Partidista De la cual Vivimos Hoy en día Impide Que eso ocurra Y creo que igual Es porque Quienes logran Alcanzar Algún puesto De poder Llegan a sus puestos Comprometidos Con ciertos Ideales Y con ciertas Personas También Eso igual Es terrible Porque no Sabemos en realidad Quienes son Los titereteros Los que manejan A estas personas En realidad Muchas veces Se critica Por parte De los propios Partidos Cuando alguien Vota No vota En bloque Yo creo que es Absurdo Porque uno No O sea Mejor Votamos todos Por un partido Y no votamos Por la persona Y que el partido Resuelva Si es que todos Van a votar En bloque Yo creo que No Uno elige a una persona Y esa persona Está ahí No para representar A un partido Sino para representar A la gente Que está Votando por ello Entonces Muchas veces La política Funciona Como un cuoteo De cupos Solamente Entonces Se divide El país Dibujado En un cuaderno Y se distribuyen Los distritos Para ver Quien va Por cada Región O localidad Entonces Igual Eso es triste Yo creo que Como ideal La política Debería ser Distinta Y debería haber Un compromiso Real Con los votantes En ellos Está la base Del poder Y el que se le Delegue a alguien Y que después Esa persona Se Desentienda De De sus votantes Y de quién están Porque muchas veces No sé Se votan leyes Que van en contra Del propio territorio En el cual Ellos fueron electos Entonces eso Yo lo encuentro Francamente Absurdo Y creo que Debería haber Como mayor Responsabilidad De parte De quienes Nos gobiernan En relación A A A lo que Están haciendo O sea Igual yo creo que Ahí debería haber Probablemente Cierta Fórmula Como para poder Remover del cargo A alguien que No está representando Y debería haber Como una democracia Un poco más directa Y haber Mucha más consulta Ciudadana Mucha más Referéndum Sí De cosas Primordiales Sí No sé Ya entramos En un tema Demasiado profundo Sí Mira Pero creo que Estoy convertido en eso Sí Mira Como se llama Bueno Eso es para una conversación Y ver El muro Y hablar de Política y arquitectura En En Como se llama Y con Carolina ¿No es cierto? En su galería En su escuela Allá en Conce Así que Ahí nos podríamos Juntar un día Y bueno Y ahí podríamos Hablar a lo largo Fuera de cámara Sino que En persona Muchísimo mejor La última pregunta Mi estimado No te la hago yo Mira Ya nos pasamos Por 15 minutos Por 20 minutos Ya nos pasamos La conversación Está muy buena En general Esta idea De la última pregunta Es una pregunta secreta ¿Y quién te la hace? Te la hace Gisela Hernández Villegas Que Es una conductora ¿No es cierto? Que también es de Penco Que también se ganó Un premio A La artista destacada Por su disco Que está Basado En la historia De De Faralosa De La Craft De Pedro Lirquén Del Puerto Etcétera Etcétera Y esta pregunta Es una pregunta secreta ¿Ok? Aquí lo que se basa Esta pregunta secreta Es que Ella formuló la pregunta Pero no sabe A quién Iba dirigida Y después de esta pregunta Tú tienes que hacer Una pregunta secreta Para él O la próxima Del próximo viernes Pero tú no sabes quién es ¿Ok? ¿Se entiende la idea? ¿Cierto? Sí Ya ¿Qué otro género Artístico Realizarías Y con qué Y con quién ¿A quién colaborarías? ¿O a quién llamarías Para que colaborara contigo? ¿Pero de otro género Artístico? Sí Es el requisito De otro género Uf Oh, qué difícil Buena pregunta Buena pregunta Probablemente me gustaría Hacer una escultura Sí Ok De gran escala De un tamaño monumental Ya Y creo que para eso Me gustaría Colaborar con Augusto Acosta Ok Augusto Acosta Todo esto Es un escultor chileno Pero que Estuvo radicado Muchos años En Venezuela Y que Bueno Hizo la escultura Que Bueno Está inconclusa Y de hecho Le hicieron modificaciones Por parte del municipio De San Pedro Esa escultura Que es una familia mapuche Que está a la entrada Del 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 puente Juan Pablo II En San Pedro No sé si has tenido La oportunidad de verla Sí Sí Bueno Mi estimado Última pregunta La haces tú Para nuestro O nuestra Nuestro O nuestra Artista Del próximo viernes Mi pregunta es ¿Cuál fue la primera Obra de arte Que recuerdas Haber visto? Y La pregunta Seguida es ¿Por qué la recuerdas? O sea Cuando Hablo de obra de arte Una obra visual Ok Sí Sin ningún problema Mi estimado Mi estimado Joel Bustos ¿No es cierto? Nos pasamos Como por Veintitantos minutos Bueno Da Da ¿Cachai? ¿No? Daba para pasarnos Mucho más Fue una conversación Muy entretenida Yo creo que se cumplió La meta Y el objetivo Que siempre es Que Es que sea una conversación Agradable Una conversación Entre amigos Al aire libre Sin ningún tapujo Y que sea lo más relajado Posible Acá Carolina ¿No es cierto? De tendero Llega y coloca ya Dale listo Los invito Un tecito A ambos Ricos Gracias Ella te quiere Pura ayudar A estudiar Y tú con el mural Y tú con el mural Así Yo voy a estar Tomándome el té Al lado Así que sin problema Sin drama Un gusto Un gusto Y muy bueno Mi estimado Bueno Estamos acá Estamos finalizando Te comento Que eres el invitado Número 68 Después Sí Después De esta Después de esta conversación Esto va a quedar En forma inmediata Acá En Instagram Después yo lo voy a subir A las plataformas En YouTube Donde están Todas las entrevistas Y después te voy a enviar El link Para que tú Ese link Tú lo puedas enviar A las personas Que tú quieras ¿Ok? Desde aquí Te mando Un fuerte abrazo Obrigado ¿No es cierto? Porque hace un frío Enorme acá Vienes 11 de septiembre De O sea Perdón 11 de agosto Del 2023 Estamos con Jueves Bustos Grafitero Y muralista De nuestra querida Y espectacular Comuna Desde aquí te mando Un abrazo gigante Este es Conectarte Le diría siempre Por conectar el arte Con la gente Tu palabra final Es mi estimado Bueno Reiterar el agradecimiento Por considerarme Para poder hablar contigo Bueno Y con la gente Que igual fue bonito Ver la interacción Con Con Los espectadores Y eso Bueno Igual Un saludo a todos Los que Lo vieron Y a todos Los que lo van a ver A mi familia Vi que habían Varios conectados A varios amigos Eso Y Eso Gracias Mi estimado Que estén muy bien Desde acá Te mando Nuevamente Un abrazo gigante Abrigate porque Hace un frío terrible Y Este es Conectarte Y recuerden Las próximas plataformas Van a estar acá Dos cositas Bueno Vean el TVU Hoy día me hicieron Una pequeña entrevista En el TVU Así que Veanla Ahí por www.tvu.cl O si no También la pueden ver En Youtube Y la pueden compartir Igual como también Esta entrevista Que va a estar en Youtube Y también la pueden compartir Por todos lados Y se vienen Muy buenas exposiciones Se vienen En clase también Voy a dar clases De retrato en Penco Así que Atentos Ahí Mi estimado Joel Un abrazo Que estén muy bien Muchas gracias por todo Un abrazo igual Gracias Chao Un honor Un honor Tenerlo con nosotros Chao Chao Un honor Un honor Un honor Un honor Un honor Un honor Gracias por ver el video.